¿Qué pedo gente? La película narra la historia de Jess y unos amigos que trasnafragar al alta mar aportan un misterioso transatlántico, aunque en un primer recorrido el interior de la nave les parece completamente desierto. Pronto descubren que no están solos y que alguien está tratando de asesinarlos. Antes de comenzar este video, no olvides dejar tu poderoso like y suscribirte si aún no lo has hecho. También agradecemos a todos aquellos que siempre han dejado su notable apoyo. Ponte cómodo que aquí te resumo esta, El Triángulo. Yo soy Mascarita Pacheca y vamos dándole patela. Esto inicia con una madre y su hijo, Jess y el pequeño Tommy, quien al parecer tuvo una pesadilla y enseguida la chingoncísima intro. Vemos que los pequeños desastres de este niño estresan a la madre cuando alguien toca el timbre de la casa, pero al salir no hay nadie. Después le vemos preparando una maleta y ve esta nota donde su amigo Greg le dice que le verá en el muelle. Seguido le vemos cargando la maleta pesada al maletero y el niño, quien al parecer está molesto, le llevan a la fuerza. Conocemos a los amigos de Jess y quienes ya le esperan en el muelle y donde vemos a Greg, a quien le presentan a Heather, esta chica que se vea interesada en él. De pronto, vemos llegar a Jess junto con Victor, la chica se nota algo desanimada, pero Greg está interesado en ella, así que le invita al bote haciéndola sentir confortable. Navegan un par de horas donde Jess y Heather se conocen mejor y Victor le menciona a Greg que le preocupa a Jess porque según su amigo, dice que ella vendría acompañada de su hijo, pero que cuando le preguntó por él, ella solo se quedó viendo a las nubes sin saber qué responder, pero le dijo que estaba en la escuela, a lo que dice que no puede ser, pues es en sábado. Greg solo dice que va a una escuela de cuidados especiales, la cual abren todos los días, y aquí terminan esta charla. Sally le menciona a Heather que no confían en Jess, pues dicen que siempre ha sido una mujer problemática, pues notamos ligeramente que Jess no recuerda algunas cosas que ha vivido con Greg, sufriendo una pérdida de memoria, cuando de pronto llegan a un punto donde el viento deja de soplar y el agua está calmada, sin ningún movimiento, a lo que a lo lejos se percatan de una tormenta acercándose. Greg pide ayuda por la radio a la guardia costera, pero escucha el llamado de una mujer pidiendo ayuda, pues supuestamente hay alguien matando a todos. De pronto la tormenta está encima de ellos, lo que les llevará por un momento turbio al borde de la muerte. Su bote es derribado, pero logran sobrevivir, excepto por Heather, a quien se le lleva la corriente. Sí, como al camarón del dicho. Se ponen en resguardo encima del bote. Un barco turista pasa por el camino, a lo que los chicos piden ayuda. Este barco es Aeolus, el cual está inspirado al barco fantasma que desapareció en el Triángulo de las Bermudas en el año de 1925 y reapareció nueve años después. Sí, pues como sabemos, ahora estos chicos al subirse a este barco entraron en la zona del Triángulo de las Bermudas y el yate en el que iban también se llama Triángulo. ¡Ja, ja! ¡Qué coincidencia! Una vez que notaron que nadie les brindó la ayuda, ellos entraron por su cuenta a este barco, donde vemos a todos tristes y preocupados por su situación, pues ya perdieron a uno. Deciden buscar al capitán de este barco para que les pueda ayudar. Mientras examinan este lugar, no notan la presencia de nadie más, pero Jess dice que siente conocer este lugar como si ya hubiera estado ahí. Aquí, los chicos notan que este barco es de 1932, que es extraño que sea el mismo. De pronto, escuchan un ruido, a lo que los chicos irán a inspeccionar, pero solo encuentran esas llaves, algo que sorprenda a Jess, pues estas llaves son las de su casa, a lo que suponen que quizá Heather, la chica perdida, esté por ahí. Vemos que en este comedor, la comida está nueva, a pesar de que el barco es de 1932, en esta ocasión. Jess mira a alguien correr por el pasillo, a lo que Víctor sale rápidamente a echar un ojo. Mientras los demás se quedan en el comedor, Greg y Jess toman otro camino, mientras Jess le dice a Greg que siente que Víctor está en peligro, pues cada pasillo de ese lugar le muestra una especie de déjà vu. Cuando de pronto, escucha que alguien abre la llave del agua de una habitación, al acercarse, encuentran esta marca con sangre, diciéndoles que vayan al teatro. Pero bueno, esto no asusta a Greg, pues su teoría es que los dueños del barco les están jugando una broma. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Jess dice otra de esas y me subo el cierre. Así que se van tomando otro camino. Sally y su novio encuentran tirada sangre, a lo que les lleva al teatro. Jess regresa al comedor, donde encuentra esta vez la comida podrida, y de un pasillo se le mira a Víctor salir malherido. ¿Y a quién? Al verle ataca a Jess. Ella solo intenta salvarse, quitándoselo de encima. De pronto, escuchamos un tiro. Jess va al teatro, donde encuentra a Greg, muerto pero Sally. La culpa de esto, Jess se justifica diciendo que ella no fue, cuando de pronto son atacados por alguien de otro ángulo con una escopeta, matando a la pareja. Jess sale a toda prisa de ahí, pero nota que no hay más botes salvavidas, hasta que es atacada por la espalda, y cuando estaban a punto de matarla, se salva de esto, peleando con su atacante. Las balas se acaban, y esa opción fue sensata. Jess toma el hacha, el cual usa para defenderse, y donde vence al del costal en la cabeza, le pide que le muestre quién es, pero este solo le dice que tiene que matarles, que esa es la única forma de volver a casa. Jess se ha quedado sola, y de pronto escucha una tocadisco sonar, y se mira al espejo, y escucha unas voces provenientes de fuera, que al asomarse, mira a sus amigos de nuevo, sobre el yate, así como también a ella misma. Ellos se suben a este barco tal y como lo vimos al inicio, y ahora vemos que quien les espía, es la misma Jess con la que iniciamos, y donde se les caen las llaves llamando la atención de sus amigos, a lo que oye rápidamente de aquí. Entra a la habitación, donde estaba el mensaje del teatro, pues al parecer, existe alguien más por ahí, que dejó este mensaje. Jess se encuentra con el cuerpo de Downey, en el mar, mientras lo comen los animales. Vemos que Victor llega a escena, Jess le dice que Downey está muerto, y que existe otra versión de ella con ellos, pero él solo supone que ella está mal de la cabeza, pues su amigo lo acaba de dejar atrás, hace unos segundos. Jess se desespera, porque no le creen, pues le dice que también él está muerto en el comedor, hasta que para que le escuche, lo toma de esta forma, a lo que provoca una de las mil maneras de morir. Accidente brutal que asusta a Jess y sale corriendo en vez de ayudarlo. Ojo ahí, y esos son sus compas. Jess no puede creer por lo que está pasando, donde sigue encontrando más pistas, pues esas muchas notas que están ahí, fueron escritas con la misma mano. Aquí encuentra las escopetas, a lo que recuerda las últimas palabras del del saco en la cabeza, pero no tiene el valor para matar a sus amigos. Definitivamente no es la misma persona, o no aún, pues su formación aún no está completa. El bucle sigue repitiéndose una y otra vez, pues notamos que nuestra Jess no es la primera variante en estar aquí. Jess toma el arma y sale lista. La sangre que veíamos en el pasillo era la de Víctor, pues intenta matar a su variante para así sacar a sus amigos del barco, creando esta vez una línea distinta a la que vimos, pues si recuerdan en esta escena, no hubo una Jess interfiriendo, pero no se anima a lastimarse a sí misma, dejando que se escape. Con esto le muestra a Víctor que no está loca, pero de pronto se escucha el disparo del teatro, donde muere Greg, y esta vez Jess interfiere con el de la máscara, y salvando a sus amigos. Jess le deja la escopeta para ir por Víctor, no antes de avisarle que deben dispararle, a quien sea extraño, que se les acerque. Jess no encuentra el cuerpo de Víctor, pues este se ha arrastrado hasta el mar, sí, esta vez en él, y no Greg, pues recuerden que el patrón ha cambiado. El hombre de la máscara se acerca a la pareja, pero ellos armados podrían matarle, a lo que se revela como la misma Jess. ¿Qué? ¡Ja ja! Aún no es la misma que conocemos, pues su aspecto es diferente. Les pide que la siguen, y de pronto nuestra Jess llega, pero no les encuentra, gritando sus nombres. La Jess malvada dice que no le hagan caso, les lleva a esta habitación, donde acuchilla a ambos, matando instantáneamente a Downey, pero Sally escapa mientras nuestra Jess la sigue, insistiendo que esa persona no era ella. Sally, muerta de miedo, llega hasta la cabina de radio para pedir ayuda, y donde le responde Greg, de otra línea de tiempo diferente. ¡Ja ja! Sí, buenísima, ella era quien mandó la señal de auxilio al principio. Sally queda sin a dónde correr, y acorralada por todos sus variantes que han muerto justamente en el mismo lugar. Jess, desde este punto mira como otras dos variantes pasan por el mismo momento que ella. Sally muere, y esta vez nuestra Jess se da cuenta que una vez que todos mueren, el círculo, o debo decir el triángulo, vuelve a repetirse. Jess pierde el control y sufre por querer volver a su realidad, pero sabe que esto será imposible mientras ve cómo su variante comete el error de matar a Víctor cuando ella escapa. Aquí nuestra Jess se acerca y le dice que lo salvará, pues ya ha tomado una decisión y sabe cómo hacerlo. Va a la habitación y toma el cuerpo de Downey, deja el mensaje del teatro y arroja el cuerpo al mar, va al comedor y le dice a las variantes de Sally y Downey que vayan al teatro, se pone el trajecito de asesino, escopeta y costalito en cara. Sí, nuestra Jess ahora es la villana del inicio. Encontrándose con Greg en el teatro, no tiene el valor para matar a su amado, pero sabe que para salvarles y evitar que suban al bote, tiene que matarles antes, dispara, haciendo que su cuerpo caiga hasta el teatro, donde la escena se repite, pero esta vez desde la perspectiva del asesino, matando a Sally y Downey, yendo detrás de su variante número uno, pero todo se repite, se le escapa, se le acaban las balas y le arroja la escopeta, toma el hacha y le acorralan hasta la punta del barco, donde pelean y nuestra Jess es vencida, siendo ella acorralada y dejando su mensaje de que tiene que matarlos, ya que es la única forma, cayendo al mar para morir, pero no, porque despierta en la orilla del mar, siendo arrastrada de vuelta hasta la tierra, pide un aventón y al llegar a su casa, no tal vez sino cortando el césped, todo tal cual lo vimos al inicio de la película, se asoma por la ventana y mira a su hijo dibujando, mientras su variante inicial está haciendo sus tareas principales, aquí hay cosas que no nos mostraron al inicio de la película, pero supongo que era para no arruinarnos la trama, sí, pues al parecer, todos estos desastres del pequeño Tommy ponían de malas a Jess y a la pintura que se le había derramado, fue porque el niño vio a la última variante de su madre por la ventana, lo que provocó una gran molestia en la Jess inicial, lo que la última variante se siente culpable y toca el timbre, haciendo que ella salga y preguntarle al vecino si miró a alguien, nuestra Jess toma un arma, se mete a su casa por atrás y mata a su variante inicial, esto lo ve Tommy, lo que deja así de impactado, imagínate ver que tu jefa mate a tu jefa, está raro ¿no? Jess sube su variante inicial a la cajuela, por eso la veíamos con una maleta pesada al inicio y toma camino al muelle junto con su hijo, cuando de pronto atropella a esta gaviota, ella se baja por arrojarlo a la orilla, en donde encuentra apiladas muchos de ellos, regresan al camino, donde Tommy viene llorando y gritando por la sangre en el vidrio, esto distrae a Jess descuidando el volante, chocando contra este tráiler y aquí viene lo inentendible de la película, pues vemos que en el accidente murió la Jess inicial y su hijo, pero notamos que la última Jess, nuestra Jess, sigue ahí parada sin ningún rasguño, además de que nadie la ve, excepto este sujeto vestido en negro y quien ofrece el taxi, y quien le dice que no tiene sentido salvar al niño, pero que si quiere le lleva a algún lugar, a lo que ella dice que le lleve al muelle, ok, pausa, según lo que entendí, opción A, o simplemente es un bucle en el tiempo inexplicable, jaja, opción B, o esta chava murió desde un inicio y solo está aferrada a la vida, como un alma en pena, atrapada en el triángulo, pues aún no se siente lista para irse y el taxista es la muerte, el taxista le lleva hasta el muelle, donde triste por todo lo que ha vivido se encuentra con Víctor, donde le pregunta por su hijo y ella se queda en silencio pensando, hasta que dice que está en la escuela, aquí Greg lo recibe y vemos exactamente lo mismo que vimos al inicio de la película, subiendo a este yate y repitiendo esto una vez más, y aquí termina esta película, como dije, esta película es confusa, pero supongo que cualquier teoría que se te acomode sin albur es buena, si, jaja, ¿te gustó este video? Jálate las greñas con un likezote, comparte este video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, yo soy Mascarita Pacheca y nos vemos en otro resumen, animas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!